Empezamos con otro, podríamos titular otro batillo fácil, estamos hablando, esto ocurrió en Martín Coronado, Diego tenía tan solo 30 años, venían de enterrar a un amigo, con un grupo de amigos entran a un supermercado, aparentemente querían comprar un par de cosas, algunas estaban muy caras, esto se produce una discusión, hay imágenes con uno de los seguridad del supermercado, se van y cuando se van los persiguen, que no sé si es una persecución policial o los acorrala la policía y terminan con la vida de Diego. Sí, lo mata la policía a Diego, a ver, contamos una secuencia, domingo al mediodía, supermercado de Martín Coronado, 3 de febrero. ¿Qué admite gente que estuvo adentro del supermercado? Que algunos de los conocidos de Diego, eran 8 en total, tomaron algunos objetos de las góndolas, en lo que puede ser que hemos bautizado modalidad mechera, y tenían planeado irse sin pagar algunos objetos. El tema es que cuando llegan a la caja, hay un vigilador privado, se genera este altercado que vos decís, donde el vigilador dice, bueno, a ver, muestren si tienen o no cosas encima, tenían este video que estamos mostrando, donde se ve que un joven se esconde un producto entre sus ropas. ¿Pero ese es Diego o no? No, el tema es que Diego, según nos cuenta la familia, dentro de este grupo también había bajado al supermercado, había tomado una caja de hamburguesas y la estaba por pagar en la caja principal del supermercado. El tema es que el vigilador, y esto insisto, lo reconoce gente allegada a los otros jóvenes implicados en esta historia, el vigilador termina requisando de algún modo, diciéndole al resto, por ejemplo... Se están llevando cosas sin pagar. Claro, y la dejan, la mayoría de los implicados dejan. O sea que no se roban nada. Bueno, ahí está, a la larga vas a ver que es intrascendente el final, digo, por lo menos para mí a esta altura se termina siendo intrascendente si robaron o no algo en el supermercado. No, con este desenlace, obviamente, nada merita que un policía te caiga a tiros. Ahí está, ahí está el punto. Entonces, ahí lo vemos a Diego en una de las tomas, pero de acuerdo con lo que nos cuenta la familia, Diego lleva una caja de hamburguesas, va a pagar a la caja, y él no tenía que ver con esta maniobra de meterse cosas como otro joven que sí se guarda elementos entre sus ropas. El tema es que cuando se van, el vigilador privado llama, aparentemente, al 911, todo esto está en investigación judicial de la Fiscalía 5 de San Martín. Claro, ¿cómo llega la policía ahí? Claro, y les advierte y le dice, acabo de sufrir un robo con armas. En la imagen no se ve en ningún momento que nadie esté armado. La explicación que da el vigilador... ¿Eso está chequeado? Porque digo, perdón, desconfío de la policía si escucho ese mensaje. No, el 911 va a quedar registrado. Digo que la palabra del vigilador, incluso le tomó testimonial la fiscal, él refiere que lo amenazan con armas. En realidad, armas acá no vemos en ningún momento. El problema es después. ¿Qué ocurre después de esta imagen? Vamos a dar por acreditado, incluso yo hablé con algunos allegados a las otras familias, no a la de Diego, de los chicos que están en la imagen, los jóvenes. Ahora vamos a hablar con la mamá de Diego. Muchos admiten que se habían escondido cosas para irse sin pagar dentro de sus ropas, pero que las dejaron en la caja cuando el vigilador los descubrió. ¿Está bien? Ese es un punto de partida. O sea, cuando se van de ahí y a metros de la comisaría local directamente los cruza un patrullero, ellos iban en una camioneta de AISA, en un principio la policía, y sobre todo quiero hacer hincapié que la municipalidad de 3 de febrero difunde el hecho... Esta camioneta que está en el gobierno. Claro, diciendo que se trataba de un tiroteo. Ojo que la palabra tiroteo necesariamente indica tiro de dos lados. Claro. O sea, acá es peor iba la situación. Entonces, van en la camioneta los ocho jóvenes que habían estado en el supermercado y ves cómo le cruzan un patrullero. Sí. En un primer momento pareciera que la camioneta no se detiene hasta que finalmente sí se detiene, fíjate, vas a ver cómo la camioneta para, hay un patrullero que los rodea y en ese contexto, de acuerdo con la investigación judicial, mira la cantidad de policías que bajan, ¿eh? Todo esto se supone por una alerta que da el vigilador privado que dice que hay adentro de esa camioneta gente armada que lo había asaltado al supermercado. ¿Ustedes vieron las imágenes del supermercado? ¿Se supo porque era de AISA la camioneta? Uno de los chicos trabaja en AISA. Trabajaba ahí. Ahí está y se ve perfectamente. Ahí ves, ahí vas a ver que la van a parar. Y, de acuerdo con la investigación, uno o dos policías efectúan disparos con sus armas, matan a Diego Cagliero, llenen a otro joven que iba en la camioneta y detienen a los otros seis restantes. Te aclaro que a esta hora, para que veas cómo fue cambiando la versión original, de los seis que detuvieron, que estaban en la camioneta, cinco ya fueron escarcelados por el juez. Porque el juez dice que, de haber cometido incluso este robo, que era un hurto en la modalidad mechero, es escarcelable el delito. Con lo cual, no amerita ni detenerlos. Sí, que perdón, que al momento también de detenerlos, los objetos no estaban con los chicos. En principio, en esta imagen final, pareciera que los dejaron. Que los dejaron, ¿no? Exacto. Pero sigue la historia, es más compleja todavía. Que acaba de terminar una pericia de la justicia de San Martín, que trabajó con la Gendarmería Nacional. La camioneta tiene 11 impactos de bala. Entonces, uno a esos tiros, mata a Diego, otro hiere a otro que iba en la camioneta. ¿Les disparan desde ellos adentro de la camioneta? Los policías con Diego adentro de la camioneta. Sí. Pero sin saber quiénes estaban adentro y cuánta gente... Se supone que... Se supone todo motivado por el alerta aquel del jurador que decía. No, no pasa con la chapa la bala. Bueno, ¿qué dice la policía? ¿Cómo trata de contrarrestar esta imputación, que es muy severa y que puede terminar con al menos dos policías presos, con una pena que es perpetua? La policía dice, cuando abrimos la camioneta, había dos armas, una 32 y un rifle aire comprimido. Recién pude verificar, las pericias de Gendarmería develaron que la 32 no fue disparada. Un revólver no se efectuó ningún disparo con las dos armas que estaban adentro de la camioneta. Que tal vez pertenecían a esa camioneta por un tema de seguridad. No lo sé. La familia sospecha que se las plantaron. Pero imaginemos que no se las plantaron. Ah. Imaginemos que no se las plantaron. Quiero ir al extremo, si querés, más controversial. Vamos a suponer que las tenían las armas. No las dispararon. Entonces, ¿qué piensa la fiscalía? Entonces, no. No hubo tiroteo. Eso es lo que dice la fiscalía con los primeros informes que le da Gendarmería. Entonces, la ley nuestra no permite que un policía o quien sea ejecute o dispare cuando alguien no está armado y lo están deteniendo. Se supone que tenés que detenerlo y meterlo preso. Lo que están discutiendo ahora en tribunales es si esto configura un homicidio agravado que la misma figura que se aplicó, por ejemplo, en el caso de San Miguel del Monte. ¿Están detenidos los policías o están...? En este caso no están detenidos, están investigados, se está declarando todo el mundo, se están haciendo los peritajes, pero reitero, no es que niegan los partícipes del inicio de esta historia a haberse llevado algún objeto sin pagar. Algunos lo reconocen. Yo hablé con algunos de los familiares de los que se fueron escarcelados o que les han otorgado la escarcelación. Me dicen, sí, algunos entraron. Se manotearon algo. Y el vigilador con ese llamado extraño diciendo mucho más cosas de las que no eran, ¿lo hizo para que se apuren los del 911? No sé cuál es el motivo, pero el vigilador dice que fue un robo con armas. O sea, en la imagen no se ve, no se ve... ¿Hay una sensación eso que el estilo mechero, como decís vos, que se están encanutando, no digo que esté bien, cosas, un chimichurri, no sé, que se llevan? No es que van a la caja con el arma y dicen, dame todo lo que tenés. No, 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 no te pueden matar. Las cámaras son solamente las de adentro del supermercado, no hay nada fuera, Mauro, para reconstruir cómo ellos se van a la camioneta, si suben, si bajan algo. Bueno, falta todo ese material, porque en su momento cuando lo difunde, 3 de febrero, que te dice, tenemos un tiroteo, muere peligroso delincuente. Hay una parte de la historia que no está. Nosotros replicamos la historia de esa manera y ahora nos enteramos que la historia tiene otras aristas. De hecho, la información en los medios salió como que había habido un robo, que eran siete personas. Con tiroteo. Con tiroteo y un ladrón muerto. Sí, sí, y está la noticia de la policía como en San Miguel de la Vida. En este caso te diría que ni siquiera fue la buena herencia, fue la municipalidad 3 de febrero, ni siquiera. Como el éxito del... De lo que fue un control, decían ellos, en virtud de detener delincuente. Pero el éxito con una persona muerta... Claro, pero no es menor esto de que era muerto, un ladrón muerto. Claro, claro. Porque ellos no me van a decir, hay un muerto y no hay un tiroteo. Es un ladrón, como mirá lo bien que hicimos nuestro trabajo. Pero le subo la vara. Suponete que hubiera robado con armas. Tampoco los pueden perseguir así. No, y si no tiraron, tampoco le puede tirar un suelo. Si es que no fue un tiroteo. Es que en principio, la primera pericia que entró a la gendarmería dice que las dos armas que están en la camioneta... No efectuaron disparos. No efectuaron disparos. Entonces no fue un tiroteo. No fue un tiroteo. Digo, vamos a suponer esto. Está mal robar como lo hicieron, si es que algunos robaron en modalidad mechero. Está mal. Lo que estamos gestionando es el final de la historia. En todo caso, metelo preso por robo en modalidad mechero, que declare por robo en poblado y en banda, que es la calificación que aplicó la fiscal, pero no el resultado de rodearlos y ejecutar o disparar cuando ya están entregándose. ¿Cuántos policías había? Bajo investigación, tenés armas secuestradas a 10 efectivos de la ONU. Con 11 disparos. Y 11 disparos. Y 11 tiros que revela un primer peritaje. Es fuerte el tema en un contexto donde la semana que acaba de terminar tenemos a Miguel del Monte, pero me quiero salir para que vean que es algo que atraviesa todos los lugares. No, Rosario, una ejecución que vamos a dar después. Se supone de un motochorro que ya está herido, dominado, que lo pueden reducir y lo ejecutan en el piso. Por eso digo que es un contexto complejo donde estamos todos los días asistiendo a historias que tienen un punto en común, que es el accionar policial totalmente ilegal en situaciones que la ley marca suena anticurímica. Ahora, el vigilador en esa situación, que encuentra que dentro del local algo está sucediendo, ¿no puede decir, se quedan acá un minuto, llamamos a la policía? ¿No tiene esa posibilidad? No conozco cómo fue el diálogo... No, detener no puedo. No tiene esa facultad. No conozco cómo fue la situación final, si se suben los ocho a la camioneta, si alguno se queda con algún elemento y se lo lleva. Digo, el problema es después. Lo que dice la familia Mauro es eso, que Diego estaba adentro, que sus amigos habían... Tampoco llegaron a robar, porque el vigilador les hace como... Y él siente el altercado en la puerta del lugar. Ahí es cuando sale y ellos se van. Está Eber en el móvil junto a Adriana, la mamá de Diego. Eber. Vero, y esta es la foto de Diego, que está en todos los pechos, está puesta en todos los carteles de amigos y familiares que están pidiendo justicia. Ahora Adriana está a punto de hablar con su abogado, porque hoy a la mañana pudo hablar, le pudieron pasar informaciones, y esto lo hizo la fiscal, porque hay nuevas cámaras y pudieron observarlas, Adriana. ¿Qué te dijo puntualmente la fiscal y qué nuevos datos hay? Buenas tardes. Hola, Adriana. Hoy a la mañana estuvimos... Hola, Verónica. ¿Qué decís, Adriana, mi amor? Hoy a la mañana estuvimos con la fiscal. Sí. Hermosa, mía. Sí. ¿Qué te podemos decir para darte consuelo? Nada, mi amor. Lo que ha pasado con tu hijo no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Qué me podés decir? Nada, mi amor. Que hoy a la tarde cuando llegue a casa, Diego va a llamarme desde la puerta y me va a decir, mamá, vine a tomar la leche con vos. Eso me podés decir. Diego, con sus 30 años, esperando un bebé, su novia, están esperando un bebito. Sí. Y de esta forma tan injusta, tan cruel, que se le quite la vida, Adri, no hay ningún tipo de derecho ni justificación. ¿Qué es lo que vos sabés? ¿Qué ocurrió en ese supermercado? En ese supermercado, los chicos salían de un velatorio, iban en una camioneta de Aiza, de Aiza, y lo recalco porque dijeron un montón de cosas. A la camioneta la manejaba el conductor que es empleado de Aiza. Fueron a comprar algo para comer. Y yo voy a hablar de mi hijo solamente. Por favor. Diego fue a la góndola de hamburguesas. Esto es lo que se ve en el video. El video del supermercado Día. Que la fiscal nos dijo hoy que estaba seguro y que nadie lo había visto. Diego llega a la caja para pagar lo que lleva con otro de los chicos. Cuando observa que hay un altercado con los otros chicos, en la puerta del supermercado. Diego deja en la caja las hamburguesas. Sale sin nada del supermercado. Y bueno, la fiscal dice que si Diego hoy estuviera vivo, estaría libre. Eso es lo que pasó. Después quiero aclarar que no hubo ninguna persecución. Sí, eso es claro. Se ven las imágenes claramente. Sí, es la observación de seguimiento de las cámaras que instaló Valenzuela en 3 de febrero. A los chicos los estaban esperando a metros de la comisaría. La policía dice que ellos quisieron evadir, pero en realidad lo que pasó es que no querían chocar al patrullero que se les cruzó. La avenida Márquez, yo no sé si ustedes la conocen. Es muy transitada en el horario en que sucedió la muerte de mi hijo. Sí, ahí se ve. Y bueno, como nos decía Mauro, hay 11 impactos de bala en la camioneta. 11. Sí. La camioneta era una camioneta ciega, Verónica. Claro, se ve, o sea que no podés ver lo que hay adentro. Estamos viendo, vos nos contás, Adri. No, no se puede ver. Y estamos viendo imágenes del recorrido de la camioneta previo a que lo intercepta la policía. Ahora... La camioneta para. Sí. No, señora, lo quería... Y hacen los impactos que yo ahora... Sí, sí. Sabe que son 11 en principio. Le quería preguntar si usted cree que el vigilador, por la información que nosotros tenemos, es el que dice, cuando llama al 911, no sé de qué forma comunica la alerta, él plantea que es un robo con armas. ¿Lo hace de forma intencional? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasó? Mira, Mauro. Mauro, ¿no? Sí. Nosotros no sabemos a quién llamó el vigilador, que por lo general los supermercados ya tienen. Sí. Pero esa persona fue desvinculada de su trabajo. Nosotros no lo vimos. No sabemos si realmente se le hizo una indagación a él. ¿Y qué fue lo que dijo? Lo cierto es... O sea, Diana, después del hecho, este hombre fue despedido. Nosotros no sabemos dónde está y no estaría trabajando en el supermercado. O sea, quedó desvinculado del supermercado día este señor. Bueno, es fácil identificar y saber quién era la consigna que estaba asignada a ese horario. Igual la llamada tiene que estar registrada. Más, si hay una de 11, es muy sencillo hacerlo. Y también cotejar con las cámaras y esto que el señor dijo, que tenían armas, si es así o no. No, en el video claramente no se ve a nadie armado. No, en el video que nosotros vemos de las góndolas no se ve a nadie con armas. Se ve a un solo joven escondiendo un producto entre sus ropas. Pero además, yo quiero insistir con lo que plantea la madre. Vamos, yo siempre llevo la hipótesis más exagerada. Vamos a suponer incluso que todos escondieron un producto entre sus ropas y a todos se lo obligaron a dejar en la caja. Digo, acá no estamos discutiendo ese inicio. Se está discutiendo el final. Lo que se está discutiendo es si la policía tenía necesidad de disparar como disparó o podía culminar la detención de otra manera. Esta es la discusión de fondo. Acá no estamos planteando, porque en definitiva, si alguno se manoteó un objeto... Mauro, la camioneta paró. Se ve en el video. Disparó la policía, mataron a mi hijo, hirieron a otro y los otros chicos salieron en manos en alto. Se ve también en el video cuando bajan con las manos en alto. Esto es lo que yo te puedo decir. Nada más. Velo, lo que pasa es que justo hay algo para destacar, que ya lo dijo Adriana, que es el tema de que la comisaría quinta está justo en Avenida Márquez y es en donde lo que manifiesta ella, es donde lo estaban esperando para interceptarlo. Sí, sí, como una encerrona. O eso es que ella habla que no había una... Claro, una encerrona. Claro, directamente. Manifiéndolos. Y que ella manifiesta si hubiesen estado haciendo algo fuera de la ley, ¿por qué van a ir por el lado de la comisaría por Avenida Márquez? Nosotros, yo insisto, voy a hablar por mi hijo. Diego salió del supermercado Día con intención de pagar lo que llevaba. No lo hizo porque vio que sus amigos estaban en una situación de conflicto en la puerta del supermercado. Las cámaras lo siguieron como si fuera un comando armado. Y eso no fue así. Adriana, es lo único que puedo decir. Sí, mi amor. Nada justifica este hecho atroz, esta cacería desmedida que se está repitiendo con diferentes chicos. No justifica el actuar de la policía. Si hubieran robado, que no está bien robar, que no es el caso de Diego, se va a la comisaría y los chicos hubieran salido al instante. Perseguirlos de ese modo, encerrarlos y tirar 11 tiros, no hay justificación alguna. Adriana, estamos para lo que necesites. Te libero para que puedas hablar con la fiscal y contá con nosotros, insisto, para lo que vos necesites. Te mando un abrazo grande. Eber, volvemos a tomar contacto cuando lo digas. Gracias.